Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, con mucho gusto de estar aquí compartiendo una charla que vamos a tener para nosotros muy entrañable, muy importante, porque ahora vamos a platicar del mundo del fútbol, precisamente para todos los amigos de Haciendo Comunidad, ahora Haciendo Comunidad Deportiva, también para nuestros amigos y compañeros que están estudiando la maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Periodismo Deportivo, un saludo también al doctor Irán Garrido, y también a nombre de nuestro amigo Waldo Fernández, quien auspicia este espacio, pues queremos darle hoy la bienvenida a un gran exfutbolista, a un gran jugador, también director técnico, pues un personaje, un amigo que ha consagrado su vida en el fútbol, un histórico de los Tigres de la Universidad de Nuevo León, precisamente, profesor, amigo Sergio Orduña, le damos, te damos aquí la bienvenida a este espacio, que pues la verdad que sí nos es muy significativo que nos visites, que pues debes de tener varias historias, varias anécdotas, vivencias, no sólo del mundo del fútbol, sino del deporte en general, de pues esta idea que todos queremos que, pues el fútbol y el deporte sirvan de motivación para una mejor sociedad también, para que los jóvenes y los niños pues tengan un ejemplo, tengan un porvenir y tengan un ocio más constructivo, ¿no?, desde el deporte. Pero bueno, tú, estimado Sergio, que te agradecemos esta entrevista, esta charla, que primero nos platiques de ti, ¿cómo fue tu gusto por el fútbol?, ¿cómo te acercaste?, ¿cómo empezaste a jugar?, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, sí, primeramente agradecer esta invitación que me haces, y desde luego, desde niño, desde niño, en la escuela primaria empezamos a ir por el gusto, por el fútbol, posteriormente seguimos ahí y ya llegando a, en este caso, a preparatoria, en mi caso, estuve en la preparatoria, estudié la preparatoria en México, pero siempre regresaba a mi pueblo, que es Xochitlpec, que ahí empecé también mi carrera, mi carrera de futbolista, y bueno, regresaba cada semana a mi pueblo a jugar ahí con el equipo de Xochitlpec, y ahí iniciamos, posteriormente ya nos fuimos a Zacatepec, un primo mío me invitó para ir a probarnos a la reserva profesional de ahí de Zacatepec, lo hicimos, nos quedamos y bueno, ahí empezó mi trayectoria. Debuté muy joven, a los 17, 18 años, ya en primera división, ahí estuve 4, 5 años, tuvimos la mala fortuna y la buena fortuna, por llamarlo así, de que disputamos el descenso contra Tigres, nos fue mal a nosotros a Zacatepec, en este caso, descendimos y bueno, yo ya no tuve arreglo con el equipo de Zacatepec, entonces me hicieron una invitación de acá de Tigres, y desde luego acepté inmediatamente porque yo no había podido llegar a ningún arreglo con el equipo de Zacatepec, ya nos venimos aquí a Tigres, tuve la gran fortuna que llegando a ese primer año salimos campeones, y después vino una etapa hermosísima, muy buena, en este caso salimos campeones, siempre estuvimos arriba, el equipo Tigres se fue consolidando como uno de los grandes, como uno de los mejores y bueno, disfrutando enormemente el placer de entrar a una cancha, ya para entrenar o ya para jugar, yo realmente siempre lo disfruté. Sí, bueno, pues ya a mí me hiciste recordar algunas épocas, el Zacatepec también yo recuerdo, después hubo un partido muy polémico, quizá fue una época después, ya en los ochentas, seguramente yo era un niño, que hubo un partido del Zacatepec con el Necaxa que también acabó, creo que se volvieron a ir a segunda y acabó mal el partido, y luego también recuerdo de Zacatepec a Mario Hernández, un futbolista que después también vino a Tigres, y pues el Zacatepec también es un equipo histórico de nuestro fútbol, que ha tenido también épocas importantes, un equipo pues añejo, y después en tu llegada a Tigres, pues fue prácticamente el primer campeonato, tú estuviste desde el primer campeonato con Tigres. Sí, así es, te digo, eso fue en el 77, 78, que yo llegué a esta gran institución, no estaba tan consolidada como ahora, pero siempre, la gran afición que siempre ha tenido acá el estado de Nuevo León, en este caso Monterrey, para los dos equipos, fue grandioso porque realmente, te digo, disfrutamos, nadie se esperaba que en un momento dado el equipo saliera campeón, y sobre todo, al mando de Don Carlos Miló, que en paz descanse, y que la verdad lo recuerdo y lo he querido siempre, por tantos consejos, con tantas experiencias que nos transmitió a todos los jugadores, y bueno, fue una gran época, y sigue siendo una gran época para el equipo de Tigres, pero sí realmente disfrutamos, o disfruté junto con mis compañeros, como solamente el fútbol te da esas alegrías, esas vivencias, ¿no? Sí, claro, pues el tanque, Don Carlos Miló, que en paz descanse, y después seguramente ya te lo habrán preguntado, pero pues tú tiraste uno de esos penaltis, con los que también fue campeón nuestro equipo, fuimos campeones en el Estadio Azteca, ¿no? Contra el Atlante, esa famosa final que se fue a los penaltis, ¿qué recuerdos tienes de ese día? O sea, finalmente debe ser también un día muy significativo, porque además fue un campeonato que se ganó también allá en la capital. Sí, no, fue sensacional, espectacular, ya se cumplen, me parece que ahora en junio, los 40 años. 40 años. 40 años, se dice rápido, pero, híjole. Sí, toda una vida. Toda una vida, realmente lo disfrutamos, y sobre todo, como tú dices, dentro de esas anécdotas, fue un, fue maravilloso, porque además, ya que salimos campeones, el tirar, la responsabilidad de tirar el, el penal, y que con eso significaría un campeonato más para, para el equipo, para Tigres. Nos acompañó muchísima gente del medio artístico, cantantes, artísticos, en fin, y uno de ellos fue José María Napoleón. Ah, él entró a la cancha justo cuando termina el partido, el silbatazo, da al final el, el árbitro, este, entró, como te digo, mucha gente del medio artístico, este, uno de ellos fue Napoleón, dio la vuelta, inclusive con nosotros, en la vuelta olímpica, y posteriormente, este nos acompañó al vestidor, y tuvo el gran detalle, un detallazo que, este, cantó una canción ahí, en el vestidor, en el vestidor, se llama, vive la, ah, esa, esa historia así no la, no la sabía. Padrísima, padrísima, e inclusive hace poco, hace unos 15 días, más o menos, este, me mandó un mensaje, Napoleón, porque seguimos todavía, conviviendo, conviviendo en comunicación, y recordamos, ¿no? Recordamos esos tiempos, de que, este, y no se le olvida a él tampoco, es lo que, lo que él vivió, y se fue una experiencia maravillosa, y desde luego para nosotros, siempre nos quedó grabado, ¿no? Esa canción, para mí, también significa mucho, porque tiene mucho, tiene mucho significado, todo lo que dice la canción. Sí, todo lo que viviste esa tarde, o ese día, pues quedó para toda la vida, ¿no? Yo creo que cada minuto, queda como una historia, me imagino, no sé, la sensación de, cuando estás frente al balón, con el estadio lleno, una final, realmente, ¿qué piensas? ¿Sí, sí, se te nubla la vista, o no te acuerdas, si te acuerdas, o tú pensaste, dónde ibas a tirar? Sí, me acuerdo perfectamente bien, que ya, se habían tirado todos los demás, y había fallado dos o tres el Atlante, entonces, me tocaba a mí, definir, de una vez por todas, si anotaba, si anotaba el gol, el penal, pues ya salíamos campeones, y si no, pues le iba a dar otra oportunidad, para el Atlante. Desde el momento, en que me enfilé, me encaminé, al manchón penal, iba pensando, ¿no? que tenía que hacerlo, iba yo muy positivo, yo iba muy convencido, de que realmente lo iba a hacer, pues por todo, Pues por mi familia, por la gran afición, por nuestros directivos, en fin, por todo, por toda la gente que, que le iba a Tigres, o que le va a Tigres, y lo único que hice fue, era estirarlo fuerte, porque había visto que algunos del Atlante, algún compañero, había, habían fallado un penal, por tirarlo colocado y lento, por querer colocar mucho, sí, entonces, lo único que tenía en mente, y convencido de que era tirarlo fuerte, y sobre todo, hacia el centro, porque generalmente los porteros se mueven, a un costado al otro, y bueno, afortunadamente, así fue, lo tiré al centro, con mucha potencia, y bueno, ahí, este, ahí sí se me nombró la vista de felicidad, así, ya cuando lo tiraste, ya salió todo, ya había anotado el penal, bueno, pues ahora sí, a disfrutar, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta, orden, disciplina, porque todo eso se requiere, para, para llegar a esas instancias, ¿no? Sí, claro, y además, ya ese campeonato, pues la verdad, fue el que quedó durante décadas, alimentando, la idea de la afición, de seguir, siendo un equipo, pues que tuviera logros, porque después, pues vinieron muchos años, difíciles, muy difíciles, inclusive el equipo descendió, pero sobre todo, con la gran visión, de la, de la, de la directiva, de la gente de acá de Monterrey, volvieron a armar un, un gran equipo, un equipazo, y bueno, Tigres es lo que, hasta actualmente, es hasta hoy, lo que es hasta hoy, lo que son. Y fue una generación, pues, muy bonita, la que tú compartiste, también, que en paz descanse, recientemente, el jefe, Tomás Boy, que fue tu compañero, también, claro, de equipo, y también sé que, pues, un compañero de vida, ustedes, pues, eran un equipazo, en conjunto, ¿qué recuerdos, también, tienes de él? Pues, sin duda que muchos, ¿verdad? Muchísimos. Sí, muchísimos, era un poquito medio cascarrabias, pero, 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 al final de cuentas, es un gran ser humano, un buen profesional, un jugadorazo, con mucha calidad, con mucho talento, y yo iba un poquito más atrás de él, él era el ofensivo, yo era, ahora sí que, este, el que le daba salida al equipo, defendía, atacaba, pero sí, yo era el que le daba, principalmente, salida al equipo, pues, alimentaba, pues, a mis, a mis delanteros, en este caso, nombrar a todos jugadorazos, híjole, sería injusto, ¿no? nombrar a alguno, entonces, eh, pues, en este caso, voy a nombrar a algunos, como Jerónimo Barbadillo, Mantegaza, el, el que terminamos de hablar con Tomás, en paz descanse, eh, estuvo Juan Ramón Ocampo, Bastos, en fin, sí, un número, un sinnúmero de jugadores, y en medio campo, no se diga con la gran calidad, que, que se tuvo Chabacarrillo, Gómez Junco, nuestra defensiva, Batoclete, encabezada por Batoclete, en paz descanse, Pilar Reyes, Raúl Ruiz, Jorge García, en fin, Alejandro Izquierdo, Mateo Bravo, una gran cantidad de, de, de compañeros, que tuvimos la fortuna de, el destino nos, nos unió, y, y bueno, yo creo que, le sacamos provecho a todos, a cada una de las condiciones de los muchachos, de los, de los compañeros. Sí, a mí, yo ya cuando empecé a, a seguir a Tigres, yo soy de Ciudad de México, pero desde niño le voy a Tigres. Ok. Y fue después del Mundial, cuando yo empecé a tener más conciencia, y todavía me tocó, este, pues la fortuna de verte, después del Mundial, todavía, este, Don Carlos Miloc, este, volvió a, a entrenarlos, y de hecho, este otro gran delantero, que, que jugó también en Tigres, alguna temporada, Cabiño, este, Cabiño, y el Pato Lucas, que jugaron en esa, en esa temporada, este, de, y, y me acuerdo, este, obviamente, pues de ti, ¿verdad? Y, y de otros jugadores que, que pues fueron muy importantes, este, o la Feredia, que también, este, fue portero. Ese fue, sí, posterior. Ya posterior. Empezó, todavía alcancé a ver también a, a Pilar Reyes, este, algunos partidos, y bueno, pues todo eso quedó para los que en ese momento éramos niños, como, pues una materia, un aliciente, para esperar que vinieran logros como las que ya vimos ahora, ¿no? En estas épocas ya, de, pues mayores campeonatos. Y bueno, después de tu etapa como jugador, has tenido también una etapa como director técnico, como entrenador de, de varios equipos. Al respecto también, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál ha sido una de tus experiencias que, que nos quieras compartir? Sí, son, son muchas, ¿no? Afortunadamente, este, me ha ido bien, en ese aspecto, en los logros, en, en agarrar equipos, de media tabla para abajo, o hasta abajo, y de la nada llevarlos, este, a la calificación, llevarlos a, a la, a una semifinal, o a un campeonato, y lograrlo, este, no ha sido, nada fácil. Se requiere, pues un todo, ¿no? Tanto, directivo, como cuerpo técnico, y jugadores. Y desde luego, el equipo, cuando tienes un equipo, que empieza de la nada, y que empieza a ganar, empieza a ganar, a ganar, lógicamente, los aficionados, pues están con los equipos ganadores. Claro, sí. se va, se va, se va, se va uniendo la gente con, o los aficionados con el equipo, hasta lograr, hasta lograr que, hay una comunión, Entre equipo, hablo de en todos, los aspectos de equipo, en la organización, en, 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 en lo deportivo, es que haya una comunión, y bueno, pues este, es, es algo muy padre, muy bonito, porque se va dando, este, eh, normalmente, este, se va conjuntando, vamos, vamos, identificándonos con la gente, y la gente con nosotros, que eso era lo que en un momento dado, nos interesaba, y que al final de cuentas, con los, con los, actuaciones de, de los equipos que he dirigido, hemos logrado, ¿no?, que es identificación, y llevar a los equipos a, a campeonar. Que haya una comunión, ¿no?, con la afición, y que se motive el futbolista, a, a dar, más allá del 100%, incluso, para, para cumplirle a, a esa afición, y me imagino que no es nada sencillo ser, director técnico, a veces hay, equipos, pues con muchas figuras, pero también conciliar entre los jugadores, poner las reglas, la disciplina, ¿verdad?, no es, no es nada sencillo, el problema, los problemas del vestidor, como dicen, pero qué bueno que has, pues ahora sí que has, yo creo que no lo ves como un trabajo, porque en tu vida, por fortuna, pues has hecho lo que te gusta, ¿no?, que es el fútbol, y eso pues, este, ha sido yo creo que una de las grandes satisfacciones, ¿no? sí, sí, desde luego, lo disfruto, lo disfruto, disfrutar, lo que haces, disfrutar, yo no lo siento, no lo sentía como un, como un trabajo, claro, no, pues hoy tengo que ir a entrenar, hoy tengo, no, al contrario, este, yo creo que, dormía, soñaba, comía, siempre fútbol, las estrategias, lo que tenía que hacer, la planeación que tenía que hacer, o sea, había algo que estaba un poquito fuera de, de contexto, bueno, pues trataba de, de meterlo otra vez, y bueno, pero es muy padre, siempre no, no es todo miel sobrejuela, ¿no?, ha sido muy un, un, una carrera, tanto de futbolista, como de director técnico, este, yo creo que he sido privilegiado, en todos esos aspectos, y le doy gracias a Dios, por tantas cosas que me ha dado, ¿no?, y tantas, tantas satisfacciones, y tantos éxitos, sí, claro, es una fortuna, porque, muchos chavos, mucha raza, este, que de jóvenes, o de niños, les gusta, o nos gustaba el fútbol, y sueñan con ser jugadores, o entrenadores, y bueno, pues por diversas circunstancias, por la escuela, por trabajo, por, no tienen la posibilidad de consagrarse, pero quienes sí lo han logrado, pues por eso creemos que pueden ser, pues un camino, un ejemplo también, de que sí se puede, pues ahora sí que cumplir los sueños, ¿no?, de, de, de jugar, de representar un equipo, una institución, y bueno, también de ahí, y queríamos platicar también, porque estás en una iniciativa, que nos parece muy noble, que es la organización, de un mundial, que, pues se ha venido haciendo, también para que participen los aficionados, con la idea de que también, la afición de diversos países, pues sea, protagonista, protagonista, que siga participando, que siga jugando, de eso, también, que si nos podías platicar. sí, en este caso, de, 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 de inicio, me, me invitó el señor Sergio Ibarra, él, de la familia Ibarra, que tenía el equipo de indios de Ciudad Juárez, somos amigos, yo dirigí ahí, nos hicimos amigos, y tenemos ya muchos años, este, que yo me, yo me vine de Ciudad Juárez, y bueno, siguió la amistad, entonces, él, él se apoyó en mí, y yo con mucho gusto, le, le empecé a orientar, ¿no?, que lo que en un momento dado, sobre todo, en lo deportivo, en lo administrativo, lógicamente, no, no me meto, él es el, el que hace todo, pero sí, en lo, en lo deportivo, me, me dio esa encomienda, de que le echara la mano, de que le ayudara, y yo con mucho gusto, ¿no?, me ha dado mucho el fútbol, el fútbol profesional, y por qué no regresarle, aunque sea un poquito, de, de todas mis experiencias, que he tenido, en los contactos, que yo tengo, pues para proporcionarle, a toda esta gente, que tiene esa iniciativa, de que, de que sigue amando al fútbol, aunque, aunque, nunca fueron jugadores, pero sí, les gusta, y aman al fútbol, entonces yo, con mucho gusto, a, a mi tocayo, a, a Sergio Ibarra, este, lo apoyo, y bueno, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque se iba a organizar el mundial, aquí en México, este, este año, y por cuestiones administrativas, no, ya no se pudo llevar a cabo, sí, que vienen de la pandemia, ¿no?, que se fue, exactamente, se fue posponiendo, se fue posponiendo, y que al final de cuentas, se fue acercando mucho, al, al mundial, al mundial, sí, al mundial, al mundial, que se va a celebrar en Catar, este, y que definitivamente, por ahora, se suspendió, pero queda pendiente, el, el, y sobre todo, ¿no?, que iba a ser aquí en México, este, el mundial, y que iba a albergar a 35, 40, 42 países, me parece, y que iba a estar muy, pero muy, muy padre, y eso, pues, iba a dar a conocer mucho más a algunas regiones de acá de México, Sí, precisamente, para los amigos que nos acompañen en la entrevista, yo conocí el proyecto, de parte del señor Ibarra, me comentó que tú estabas participando, junto con otro equipo de compañeros, con la experiencia del mundo del fútbol, y es un proyecto, pues, también muy noble, porque implica, que haya un intercambio cultural, con aficionados de otros países, que hacen sus equipos, que representan a su país, todo de manera, pues, también, amateur, básicamente, para seguir promoviendo, pues, la hermandad entre los países, para promover el fútbol, el deporte, los valores, y creo que ojalá, de ese proyecto, pues, se pueda retomar, continuar posteriormente, ya que haya mejores condiciones, porque, pues, México es un país, 100% futbolero, y hospitalario, y hubiera sido, y creo que será, en su momento, muy bonita, esa experiencia, y bueno, ya para ir concluyendo, estamos en año, del mundial, del mundial de Qatar, como dices, ahí, ¿cuáles son tus pronósticos, qué nos puedes platicar, en ese sentido? Es como siempre, ¿no? Hay equipos, o países, con muchísima calidad, pues, hablo, en este caso, de los equipos europeos, desde luego, tenemos equipos, en Sudamérica, en este caso, hablo de Argentina, hablo de Brasil, y bueno, México, pues, tratamos, ¿no? De tratar, de ir a conseguir el quinto partido, desgraciadamente, no lo hemos podido hacer, hoy día nos ha superado, cuando menos, en la eliminatoria, Canadá, Estados Unidos, por suerte, calificamos ya, digo por suerte, porque, sí, había partidos muy, muy complicados, muy difíciles, algunos jugadores, se lesionaron, a otros que no convocaron, etcétera, ya ese es problema, del mandamás, en este caso, del seleccionador, claro, pero sí, yo veo complicado, ¿no? En Europa, tienen equipos, de muchísima calidad, aunque, a veces, llegan un poco desgastados, hablo, de, este, del mundo entero, no nada más de Europa, acá en México, cuántos partidos, no están jugando, en Argentina, se juegan, en Brasil, en fin, en todas partes del mundo, están muy desgastados, los jugadores, porque juegan, tres veces a la semana, y que tienen que estar viajando, y, y desde luego, ¿no? Eso desgasta, y desgasta mucho, esperemos que, en este tiempo, que van a tener, que ya terminan los torneos, prácticamente, en todo el mundo, que tengan un poquito de descanso, y después, otra vez, empezar a prepararse, con, con partidos de, de, amistosos, o sea, valga la redundancia, de preparación, para llegar lo mejor posible, a, a Qatar, y que ahora sí, de una vez por todas, ¿no? el nombre de México suene, y suene fuerte. Sí, es que hay, como que hace falta un trabajo, de más largo plazo, estructural, ¿no? De, de los ciclos, desde los juveniles, bueno, este, cuando llega el mundial, llegamos a, al mismo análisis. es muy complicado, ¿no? Por, bueno, el mismo torneo aquí, el torneo local, que también hay, hay otra liga, que es la, la, la Conca Champions, digo, este, eh, hay muchos partidos, entonces, muy, pero muy desgastante, para los, para los, para los jugadores, pues, como te digo, los viajes, ir de un lado a otro, geográficamente, vas al frío, vas al, mucho calor, mucha humedad, en fin, eso te va a mirar, ¿no? De alguna manera, esperemos que, con las, tecnologías hoy modernas, los recuperen, los recuperen muy pronto, y sobre todo, ¿no? En el estado mental, que se convenzan, porque tenemos, tenemos calidad, acá, en, en México, muchos jugadores que juegan en Europa, y, y muchos que deberían estar jugando allá, pero, pero, este, yo creo que sí, tengo fe, tengo, tengo confianza en que el equipo va a ser un, un gran papel, y, desde luego, ¿no? Tenemos que apoyarlo, porque muchas veces pierde un partido y ya lo damos por, por muerto, ya lo empezamos a, a tirar, o sea, hay que ser constante, hay que ser regular, hay que apoyar al equipo mexicano, pues, para que trate de hacer el mejor papel posible y que nos presente allá en Qatar. Sí, que sea representativo de lo que es el fútbol mexicano, la afición, de todo lo que, lo que tenemos positivo, y eso que dices de la motivación, me imagino, pues, por lo que dices, que también es de tus sellos, que cuando, precisamente, entrenaste en Ciudad Juárez, o, o en equipos que tú sacaste adelante, pues, supongo que les imprimías también esa idea, ¿no?, de que dieran el máximo en, en su mentalidad, en su juego. Sí, desde luego, hay que motivarlos, hay que darles esa confianza, realmente uno se vuelve, tipo psicólogo, porque vas conociendo a diferentes personas, o sea, diferentes seres humanos, que algunos sí hay que apapacharlos, a otros sí hay que pegarle un grito fuerte, porque, pues, que tienen más carácter, más personalidad, y hay otros que, pues, necesitan, este, que les eches una mano siempre, que los estés levantando, que a veces tienen problemas extracancha, y, bueno, pues, escucharlos, tratar de, tratar de dentro de lo posible de uno, resolverme, resolverle algún problema que tenga, personal, si él se deja ayudar, y si uno, tiene uno la capacidad en un momento dado para ayudarlo. Pues, yo me involucraba en todo eso, no es fácil, porque a veces no, algunos no, no se abren, uno tiene que estarle buscando la mejor forma para tratar de, de, que confíe en uno, ¿verdad?, que confíe en uno, y a través de ello, pues, ayudar a resolver el problema, y que rinda, y hacerlo rendir lo mejor posible. Sí, claro, porque, pues, finalmente, es de, centrarlos en el objetivo de, de trabajar en equipo, y, y ya por último, para concluir, este, tú viste que tuvimos aquí, con los Tigres, una semifinal muy rara, bueno, con muchas situaciones, este, que ocurrieron, pero que el equipo, pues, dio un gran partido, finalmente, haber hecho una, una remontada, otras situaciones, en fin, pero ya lo que voy, es que seguramente, en tu trayectoria en Tigres, un juego, así que recuerdes, como, este, de esos juegos que te quedaron, además de la final, las finales que jugaste, pero, algún partido en especial, que tú te acuerdes, de algún gol, de alguna jugada, de algún sentimiento, que te haya, eh, marcado, o han de haber sido varios, pero alguno, que tú digas, ah, ese partido, cómo me acuerdo, este, sí, un partido fue contra América, precisamente aquí, en el estadio universitario, eh, el marcador, creo que íbamos empatados, me parece que íbamos empatados, contra, contra América, y, eh, todavía, Osvaldo Batocleti, se fue, se fue al ataque, hubo un córner, se rechazaron, rechazaron, y él, fue hacia la banda, y él, estando, de espaldas al, al, al arco, por un costado, tira el centro, así, sin ver, hacia atrás, entonces yo, y la pelota salía un poquito fuera del, del área grande, yo vení de atrás, llegando, y la agarré así de aire, le metimos un golazo, un golazo, a, a, a Celada, a, a Miguel Celada, si, bueno, sabes cómo, explotamos, no tanto la afición, como, como el equipo, este, ese fue uno de, pues de tantas, no, pero, ese me queda siempre muy grabado, porque, realmente, en el momento que uno conecta el balón, y le pegas, y dices, creo que va para adentro, ya sientes, ya lo sientes, porque si, le pega, se pegó seco, se oyó seco, y se le da con una gran potencia, y al, al ángulo, entonces, ese siempre, no se me borra, es inolvidable, es una gran, una gran alegría, no, es indescriptible el momento, en que la gente explota también la afición, este, es indescriptible, ese, ese, ese momento, no, no, pues que, que, que maravilloso haber vivido todo eso, y bueno, ya, ahora sí para finalizar, un mensaje que, que nos quieras compartir, a, a la gente que nos está viendo, y, que nos va a ver en la, en la entrevista, y también particularmente, a, a nuestros amigos, que están estudiando la maestría, en periodismo deportivo, que bueno, pues que quieren, eh, formarse, que quieren, eh, tener los conocimientos, pues para aportar también a la sociedad, sobre todo, un mensaje que nos digas, para ti, que es el fútbol, eh, para ti, que, cuál es la importancia del fútbol, pues en una sociedad, ¿no? Sí, eh, bueno, a todos ustedes, estudiantes, que, eh, el fútbol es, para mí, Desde luego, para muchos aficionados también, es, es, es lo máximo, eh, les digo que sobre todo, tengan esa orden, tengan disciplina, y sobre todo, ¿no? Que lo disfruten enormemente, ese va a ser su trabajo, o puede ser gran parte de su vida, ese trabajo, yo les comparto, esas experiencias que yo he tenido, he vivido, para todos ustedes, este, les mando un abrazo con, con mucho cariño, a toda la gente que nos está viendo, o que nos va a ver, en un momento dado, eh, muchas gracias, a toda nuestra afición, muchísimas gracias, por, por todo ese apoyo, por todo ese cariño, y que hasta la fecha, de repente, uno que otro, por ahí me, me reconoce, y bueno, yo siempre, no le doy las gracias, a toda esa gente, por, por tanto apoyo, por tanto cobijo, que nos, que nos, que nos dieron, y que siempre, no agradecido toda la vida, con, con todos y cada uno de ustedes, por, por darnos tanto, y que nosotros, eh, tratamos de corresponder, pues con nuestro esfuerzo, con nuestro, con nuestro trabajo, con, sobre todo, ¿no? con triunfos, que ese es el alimento, ¿no? que tiene para todos los aficionados, y para uno mismo también, a todos ustedes, un gran abrazo, muchas gracias, por todo lo que, todo lo que, nos apoyaron, nos brindaron, y agradecido toda la vida. pues muchas gracias, Sergio Orduña, a la orden, es todo un honor, que nos hayas acompañado, de verdad, y te agradecemos, haber compartido, la generosidad de compartirnos, pues tus experiencias, tus vivencias, y estas palabras, que sin duda, pues a todos también, nos, nos motivan, para, en lo que nos toca, hacer lo que nos gusta, y tratarlo de hacer bien, y lo mejor posible, pues para beneficio, de nosotros, y de nuestra sociedad, muchas gracias, muchas gracias, por esta invitación, muy contento, por recordar también, todas esas vivencias, tan padres, como dicen, recordar es vivir, y yo, agradecido, por la invitación, muchas gracias, bien, gracias al contador, muchas gracias René, gracias, aquí estamos, gracias a todas y todos, hasta luego.